No sé si estás siguiendo, supongo que sí, GH VIP, esta edición. Algo, no todos los días, porque no tengo todos los días, pero bueno, algo lo estoy siguiendo. ¿Quién no lo va a seguir? Toda España lo sigue. ¿Algún amigo tienes dentro? Muchos, tengo muchos amigos y la verdad es que lo pasas mal, cuando ves a los amigos dentro pasarlo mal. Como yo he estado, y ha habido momentos también que lo pasas muy mal, pues la verdad es que hay que estar para verlo. Yo cuando estaba, había momentos que miraba la valla y decía, si tuviera valor, saltaba la valla y vino a mi casa. Es para mí, creo que es peor que la isla, que supervivientes. ¿Tienes tu favorito? Es más, yo tengo varios. Yo tengo favorita Mila, porque la quiero mucho, el maestro yo, porque es un tío muy majo, Antonio David, es un chaval que le conozco de toda la vida, y me cae muy bien, es un tío muy majo. Adara creo que lo está haciendo muy bien, pero yo sé que se pasa muy mal. ¿Sabes qué pasa en supervivientes? No tienes todo el día la cámara encima, ni vas con el micrófono colgado. O sea, tienes momentos donde te esparces y te olvidas que estás en ese concurso, únicamente que estás en el suelo y que no tienes comida. Pero es que aquí estás las 24 horas con las cámaras, las 24 horas conviviendo, con el micrófono colgado, y todo lo que dices, todo lo que hablas, cualquier movimiento, sale todo. Y entonces hay momentos que te sientes con tan poca libertad, con tan atado, que nos darías todo a paseo. ¿Sabes qué pasa? El público, al público le gusta el morbo, y muchas veces le gusta que la gente sufra y que lo pase mal. Es un poco así, y al público a la gente le va la carnaza, le va la sangre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!